listo vamos a comenzar a ojear de ultimo ya los catálogos de agua vamos a comenzar con el de cosméticos que es donde sale la nueva secret fantasy stories y viene esta oferta de aquí que al comprar cualquier producto del folleto las cremitas perfumadas vienen a solamente 19 pesitos está muy buena la oferta aprovechen muchachonas aprovechen y aquí viene su lanzamiento la secret fantasía 136 pesitos y aquí en un set el primero que está en el catálogo ya saben yo lo paso rápido y así que le enviarlo a fondo le ponen pausa en esta semana vamos a ver la próxima semana bueno este vídeo está un poco atrasado pero la próxima semana ya le hago en primeras impresiones al snob y a las victorias o a las atachos de victoria volkova las mosques la verdad no me llama mucho la atención pero pues yo tengo la instig la instig y la air pero no me llama la atención aquí las otras por el momento tal vez más adelante les es una oportunidad por el momento paso o o o o a o o o o cada campaña en la 1 si no me equivoco igual creo que el año pasado que se estende el proyecto anterior viene igual de hecho les voy a hacer un vídeo acerca de los catálogos de cada campaña ya el mes que viene en diciembre lo van a ver ese videíto ahí tengo mis catálogos guardados de todas las campañas de Amon y las demás catálogos que venden desde la 1 hasta la actual y tengo ganas de pedir reposar el encontro y el celebrity pues vienen aquí de esta campaña un precio los 40 pero por cada uno estamos pagando 270 así que ya de esa campaña me pide un repuesto de esas dos porque ya se me van a acabar will country pues ya tengo así que no creas las boditas en oferta black su ya la van a ver en su reseñita la mente el cuanto vuelve a salir con su champú en esa campaña uno en el otro que lo peguen a 17 se acuerda que lo pedí veniendo en esa campaña 2 por 1 las kilómetros o sea que por cada una de 5 por cada una muy buena la oferta aquí el exceso es casual y el normal a 165 muy buena la oferta la forma nuevamente aquí en la atracción de victoria volcón nuevamente vuelven a salir los censos que si vienen algo caritos en esta campaña uno algo caritos en la 1 vienen los censos igual los look ya vienen un poquito más caros este recuerda que se lanzó el año pasado en este año en la campaña uno miren no sé creo que el mismo precio nada más que creo que venías creo que venía así venía creo que es en el mismo precio creo que siendo 37 pesos más que venía así venía Y ya está. Las cintas de PowerStay, miren, aprovecho, vienen más baratas en la 1, nuevamente porque vienen los labeles y vienen un poquito caritos, vienen un poco más caros, pero las cintas vienen baratas, aprovechen esta campaña si quieren ver si las cintas vienen más baratas en esta campaña 1. Y ya está. 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 Y ya está.